Es muy fácil que con los defectos de los demás nos molestemos, perdamos la paciencia y reaccionemos violentamente porque no nos gustan sus acciones o no las toleramos. Bueno, pues en el matrimonio todavía es mucho más fácil explotar cuando no hay paciencia y tolerancia porque solamente se pueden soportar los errores cuando hay un amor fuerte y sólido. Es completamente cierto, padre, ya que muchos de los errores que se cometen en el matrimonio provienen de que queremos que el otro cambie, corrija sus conductas y sea perfecto. Pero pocas veces nos queremos comprometer, padre, con todo lo que esto implica para que pueda cambiar. Es más fácil poner mis barreras y activar mis mecanismos de defensa. Queremos compartirles la siguiente historia. Hay una fábula que cuenta que durante la era de hielo muchos animales murieron a causa del frío. Los puercoespines, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos pensando que de esa manera se abrigarían y se protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, justo los que ofrecían más calor. Por lo tanto decidieron alejarse unos de los otros y comenzaron a morir congelados. Aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con los más cercanos puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor que el otro proporciona a nuestra vida y de esta forma es como pudieron sobrevivir. La enseñanza de esta fábula para los matrimonios es muy clara. Nos enseña que la mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en la que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y a admirar sus cualidades. Nadie somos ya perfectos, pero sí perfectibles. Es decir, que vamos en camino de perfección. Y muchas veces nos frustramos inútilmente porque en lugar de apreciar y reconocer las cualidades y virtudes de los demás, nos enfocamos y detenemos siempre en sus errores. Debemos trabajar la paciencia y la humildad para poder aceptar lo que me incomoda de los otros, teniendo en cuenta que nosotros también tenemos defectos que lastiman a otros. Si las relaciones interpersonales sanas son aquellas que se dejan llevar por la caridad y la paciencia, ¿cuánto más debemos vivir en el matrimonio, en el amor verdadero, el cual implica ser paciente con el otro y perdonar cuando se equivoque? Si los errores de tu cónyuge te irritan y te lastiman, sé comprensivo, ámalo, perdónalo y ayúdale a cambiar. Si no trabajan juntos en la paciencia y el perdón, se van a pasar la vida lastimándose mutuamente y la gente lastimada siempre lastima a los demás. Cuanto más comprendes el interior de tu cónyuge y no lo juzgas por sus errores, sino que lo ayudas a sanar, mejor matrimonio podrán ustedes llevar. Así es padre, dice el libro de los proverbios que es de sabios tener paciencia y es más valioso perdonar las ofensas. Por eso los invitamos a que primero abran su corazón al amor de Dios, para que recibiendo su perdón y fortalecidos en su amor puedan así trabajar por su matrimonio, construyendo el perdón y edificando con humildad aquella soberbia y aquella impaciencia que los está invadiendo. Yo soy Lupita Barajas. Y yo soy el padre José Luis González. Y recuerda que unidos en Dios encontramos la felicidad y el amor. Que Dios los bendiga.